volvemos a hablar de Cali, queremos seguir analizando la situación que está viviendo la capital del Valle con quienes viven el día a día allí en la ciudad. Edwin Maldonado es el director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Muy buenas tardes, doctor Maldonado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes del día de hoy. Bueno, desde esa lupa, doctor Maldonado, de los empresarios, de los gremios, ¿cuál es la lectura que tienen de lo que está pasando en Cali? Sí, la situación es muy crítica, o sea, es una situación que se ha vuelto insostenible, la afectación es generalizada. Aquí no se puede hablar de que hay unos sectores más afectados que otros, alrededor de 40% de empresas han tenido que cerrar, todas las empresas están trabajando a media marcha, solo alrededor de 10% de empresas que de pronto pueden trabajar de forma digital, lo han podido venir haciendo, pero es un impacto grande que es alrededor de 100 mil millones diarios. Háganla cuenta ustedes, en un mes cuánto implicaría esto y podría llegar a ser la cuarta parte de la reforma tributaria que se está buscando. Esto es muy preocupante, pero lo que más nos preocupa como sector empresarial es aquellas empresas que tienen que ver con esos bienes básicos para la sociedad, lo que es alimentos, lo que es temas de combustible, todos esos temas que están generando también malestar en la gente y otro tipo de indignación. Esta protesta empezó por indignación, inconformidad y unas necesidades justificadas de muchas personas, pero está creando otra inconformidad de personas que no pueden salir a ir a una aceita médica, no pueden recibir medicamentos, no pueden comprar alimento, entonces una situación insostenible y hemos pedido del sector empresarial que el primer paso es el diálogo, pero a medida que se hace el diálogo, la mejor señal que pueda haber es que se desbloquee el departamento, porque no solo en Cali, sino en todo el departamento y esto afecta también al suroccidente colombiano, Nariño y Cauca están muy afectados y por ende también todo el país, porque nuestra región es una gran despensa agrícola, agroindustrial, tenemos el puerto de Buenaventura, por el que se importa el 60% de los productos no tradicionales en el país, entonces el impacto es mayor y los riesgos de la pérdida de empleo es lo que nos preocupa, entonces por ahora el primer paso. Doctor Maldonado, mire, este es un estallido social, usted bien lo mencionaba, que tuvo como centro la reforma tributaria, pero realmente aquí confluyen muchas otras inconformidades y situaciones que vienen de larga data, ¿qué está pasando con la situación del empleo y de la pobreza en Cali? Veíamos el informe del DANI hace un par de semanas que decía que Cali era una de las ciudades donde más pobres se estaban presentando ahora en la época reciente en el país, ¿qué está pasando? Esto es una paradoja cuando sabemos que el Valle del Cauca es un departamento industrial. Sí, esto tiene un trasfondo social y que venía mejorando, venía mejorando el Valle, tenía una tasa de desempleo antes de la pandemia más alta que el promedio nacional, pero veníamos mejorando y era la región que estaba creando mayor empleo formal, veníamos articulados, pero lastimosamente nos llegó esta pandemia y la situación fue muy complicada, afectó a muchos sectores claves de la economía, enfocados en servicios, en la actividad de entretenimiento y restaurantes y turismo, y esto empeoró esa senda que veníamos de mejora y agravó la situación de desempleo. Y es verdad que Cali, el área metropolitana, es la ciudad que tiene la tasa de desempleo más alto y por eso del sector empresarial tenemos claro que hay unas necesidades, hay una necesidad de sacar adelante la región y estamos comprometidos en estos diálogos para encontrar de manera conjunta caminos para que se haga una propuesta conjunta de desarrollo social. el tema social, pero creemos que si dialogamos y llegamos a acuerdos podemos salir adelante porque son temas que no se solucionan de la noche a la mañana y que vienen de atrás y en el que debemos de participar todos de manera conjunta y pacífica. Entonces creemos que si es la oportunidad, lo hemos dicho que lastimosamente las medidas restrictivas han agravado la situación, es importante generar un camino concertado con todas las autoridades y el gobierno nacional para generar fuentes de empleo, escuchar las diferentes necesidades. Doctor Maldonado, pues muy bien, esperamos que así sea, que llegue el diálogo y que empiece el país ya a ver las acciones desde el Valle del Cauca, que es el sector más golpeado por cuenta de lo que está pasando. Es Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Buenas tardes. Muchas gracias.